¡Suscríbete! 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 ¿Están seguros que quieren ver esto? Por supuesto que sí. Estamos aquí para observar la conducta habitual de este chico. Por favor, Lili, empiece. Bueno, muy bien. Te toca a vos, ¿sí? ¡No, no, no! ¡No! Casi desencadenamos una tragedia. Ahora sí. ¡Apa! 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 ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mmm... No, ya es suficiente, ¿sí? Yo quería seguir jugando, ¿eh? No, 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 Juancito. Sin caprichos, ¿sí? Si no le pongo el límite a tiempo, está todo el día. ¡Apa! 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 Con la pelota. Eso es que este juego me apasiona. Es un sent... Perdón si levanté el tonito. No te preocupes, querido. Está bien. ¿Y quién seguirá en la callecita? Porque justo es la hora de que el niño tome su cuota de aire fresco. Señorita Lili, ¿puedo llevar mis libros de matemática y lengua, por favor? No, 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 no. Primero tomás aire fresco y después sí te dejo hacer tus ejercicios de matemática y de lengua. A mí me gusta estar encerrado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No contestés, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Así, bien cortito, 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 cortito. ¡Ay, don Lince se fue y no tomó el té de yuyo ni vio mi jeta pulida! ¡Ay, cauchito Gil! ¿Cuándo va a ser el momento que pueda limpiar la aljive, che? ¿Qué pasa que no viene con el cofre? ¡Tu hijo me va a matar de un disgusto! Te recuerdo que también es tu hijo, además de tu vivo retrato. Ahora, ¿vos no tendrías que estar en la inspección? No, lo que pasa que Perelli quería que los realtes vean el hogar sin la presencia de los directores. ¿Qué hay en esa caja? Unos libros que encontré en el desván. No sé, a lo mejor encontramos algo de la tía Rupertina. Esto parece un diario íntimo. Mi diario. ¿Quién era la nana Perlita? La tía Perlita, la hermana mayor de Rupertina. Vivían juntas porque eran solteronas hasta que Perlita espichó. A ver, dame. Mi diario. Anoche Rupertina me contó un cuento sobre un escarabajo de oro. Lo hizo tan bien que parecía sacado de la vida real. Qué infantil esa nana, si con eso pensaba pasar a la posteridad. A ver si hay más. Hoy Rupertina me volvió a hablar del escarabajo de oro. Ay, dale con lo mismo, qué pesada. A ver si dice otra cosa. Rupertina me dijo que el que encuentre el escarabajo de oro encontrará la felicidad eterna. Dios mío, fea, monotemática y encima loca. ¡Shh! A ver si se ofende la tía. ¿Y qué pasa si de verdad ese escarabajo de oro existiera? Piagdemón, estás gagá como tus tías. Hoy es mi primer día de cumpleaños. No me voy a poner la misma ropa de siempre. Hay un gorro extraño a ver. A ver si hay algún gorro. Por acá. ¿Y esto? Qué buen bichito. ¿Qué haces acá? Yo nada, ¿y vos? Y yo acá hago lo que quiero porque es mi orfanato. Así que salí, salí. Ay, ¿dónde estará? El cofrecito. Y, pero, ¿qué haces acá? No sé, ni me importa. Marcel de Maud, ¡zafaste! ¿Qué haces enana? ¿Estás buscando la ropa para el cumple de los enanos? Sí. ¿Esa remina te vas a poner? ¿Qué, ahora también me vas a controlar la ropa que me pongo? ¿Qué tiene? ¿Vos sabés qué tiene, Paula? Esa remera la acusaste cuando nos escapamos de casa. Bueno, pero es el único recuerdo que tengo de mi vida de antes. ¿Por qué no la tirás y te olvidás de todo? No me quiero olvidar de nada. Porque estoy segura de que algo bueno hubo cuando nos quedamos solos con papá. ¿Qué pasó? No sé qué le pasa a Paula, está rara. Ahora se le dio por defender a papá. Lo único que le falta es justificar las turradas que hizo. Bueno, pensá que no todos sufrimos de la misma forma. No te entiendo. Mirá, hay personas que se llenan de bronca y gritan y regolean cosas. En cambio hay otras personas que no quieren demostrar que están sufriendo. Entonces tapan ese dolor con lo que pueden. ¿Entendés? A lo mejor eso le está pasando a Paula. ¿Cómo haces? ¿Qué cosa? Eso. ¿Qué? Siempre tenés la palabra justa para todo. Sos increíble. Este chico no invoca una. Bueno, justamente lo estamos entrenando a Juancito para que compita en el torleo internacional de valero y perdido. Quiere decir que el que invoca pierde. ¡Ah! Muy bien, mi amor. Seguí así y no la vayas a invocar, ¿eh? Muy bien. ¿Qué te pasó? Perdió, pobre criatura. ¿Quién es esta nena? Eh, Rocío, saluda a los señores. ¿Qué haces vestido así? Eh, ¿vos lo decís porque no tiene el moñito? Eh, le puse la corbata porque está más a la moda. ¿No está genial? Bueno, si tenés calor podemos ir a la heladería. Vamos. Eh, no, no, porque ya no me deja. Vos no me lo dejás, señor Canini. ¿Cómo que no te deja? Pero, por favor. Tomá. Anda, anda con tu amiguita, llévala. ¿Qué? Tomá, dale. ¿Qué haces, nena? ¿Qué? No. ¿Qué van a pensar los señores? No. Nada, mi amor. Que hacen una muy linda parejita. Ajá, ajá, ajá. Ay, gracias. Siempre dije que petardito era el mejor. ¿Cómo petardito? Eh, sí. Un petardito apagado. Un petardito apagado. Ajá, ajá. Un petardito apagado. ¡El cofre! No, no, no. Si yo lo robé, yo lo devuelvo. ¿Qué me importa? ¡Dámelo! ¿Qué, qué, qué haces? ¡Soltá! ¡Soltá! ¡No me doy, Pedro! ¡El cofre! ¡El cofre! ¡El cofre! ¿Qué tal quedó? La torta está quedando bárbara. Pero ustedes dos parecen dos chanchos embarrados. ¡Miren cómo se está poniendo! ¡Lo voy a callar con la puta, mami! Dejálas, que se enchastren un poquito. Está bien. Es más, me parece que nosotros dos estamos muy limpios. Así que vamos a ensuciarnos un poquito. ¡No! ¡No! Pesardo está viento en poppa. Así que la fiesta se hace sí o sí. ¡Sí! Hola. Hola. Kelly me pidió que lo ayude con los preparativos. Así que... ¡Ay! ¡Qué bien! Y la divina de Connie aceptó. Así que te digo la verdad. No sé qué hubiéramos hecho sin ella. ¡Qué bien! Sí. Es una genia como vos. Sabas ser de todo. Como vos estabas ocupada, Diosita nos manda a un tranquilito para que nos ayude. ¡Qué bien! Bueno, gracias, chicas. No es para tanto. Bueno, Lili. Como verás, está todo bajo control. Así que gracias por venir, querida. ¿Te puedo decir? Por favor. De nada. De nada. Y, Víctor, quedamos en encontrarnos acá. Todavía no llegó. Mejor. Porque justamente quería hablar con vos. Mira, Mateo, me pareció de muy mal gusto. Que usé la oficina para tus cositas con marisa. Ay, Bárbara. Pará un poco. Pará, pará. Primero no es lo que vos pensás. Y segundo, yo no tengo que darte explicaciones de nada, vos. Ay, qué tonta no me olvide. Que ahora para el señor llevo algo mucho menos que un trapo sucio. Pero, ¿sabés qué? Estás muy equivocado. Si vos te pensás que yo me voy a quedar así como si nada. Porque... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, mi amor? Nada. ¿Cómo pasa algo? ¿Qué pasa, por favor? No, no, nada. Yo me estaba yendo justo. Se me hace un poco tarde. Ah. Tardísimo es una tarde. Bueno. No me olvido nada, ¿no? No, no. Creo que no. Muchas gracias. Al contrario, hasta luego. ¿Y vos de dónde venís? Bueno, vengo de... Ya, el club. Bien. Vas a tener que ser fuerte, mi amor. ¿Eh? Fuerte. ¿Qué? ¿Qué pasó? La mujer de la Bernisa ya era esposa de un miembro de la comisión directiva, ¿sabes? Ay, no. ¿Y? Y... No podés pisar más el club. Te declararon persona nobrata. No, vos me estás cargando. No puede ser. No, 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 no. Ojalá que estuvieses cargando meses. Tranquila, tú, por favor. Tranquila, 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 mi vida. Tranquila. 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 Eh... Son las 5 o'clock de mes lililich. Shen, Shen, Shen. Yes. Johnny fue criado en su primera etapa de la infancia por una institutriz inglesa. Por eso, Shen o Shen necesita algún momentito en inglés en el día. Shen, Stanley, woman. Claro. Shen. Gracias, Lilith. Bueno, yo les voy a enseñar a preparar un... un tea a la inglesa. Oh, me encanta. ¿Qué son estos hilos inmundos? Bichos secos. Y... Johnny, Johnny, Johnny de Travel. Eh... Tú sabes bien qué hacer con las hebras del té. Eh... Sí. Sí, sí. Ah, las hebras, claro. Eh... Hay que... Hay que ponerle... Las rayas. Hay que ponerlas en la tetera. En la tetera, claro. Forol. Forol de la sala, para todo. En la tetera, claro. En la tetera. Y hay que dividir bien las partes, claro. Y después hacer una mando caisson. Mi amor. Esa no es una costumbre muy británica. No. No, lady. No. Eh... La institutriz de él vivió mucho tiempo en la India por problemas climáticos. No sé qué le pasaba, ¿no? Y bueno, ella tiene la costumbre de la mastication. Masticación, en indio, también se dice mastication. Eh... Para que no entre aire al estómago, se hace una buena, buena masticación. Porque si no, el estómago se hiperventila y empieza a hacer esos ruidos. ¡Arrrr! ¡Apú! Entonces, you understand me, woman. Sí, sí. La verdad, señor Perelli, me disculpo por haber generalizado sobre la educación de este hogar. Por favor. No vamos a presentar ninguna queja. Muchas gracias. Ah, no. Por lo contrario, vamos a hablar maravillas del hogar modelo de Monde. Por fin. Che, va. Ya está. Che. Eh... Por fin estás tomando colorcito, ¿no? ¡Ah! Y de cebra. ¡Qué lindo! ¿Se quedan a tomar unas tacitas? No, no, no. Lo que queríamos constatar, ya lo vimos. Así que no los molestamos más, ¿sí? Muchas gracias por todo. Y a vos, mi amor. Me encantó conocerte, ¿eh? Bueno, gracias. 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 Esta vieja me emocionó todo. Es un asco. Lo importation es la safation. ¿Petarray yo? Es una capa. ¡Eh, eh, eh! ¡Tenemos fiesta! Y es Missy Looney. ¡Ja, ja! Bueno, ¿qué fiesta están diciendo? No, no nos malinterprete, señor Panelli. No. Perelli. ¡Perelli! ¡Ja, ja, ja! ¡Perelli! No, no estamos organizando una fiesta que te-te-te-te-te-te-te-te. No, no, no. Esta es una fiesta mínima. Con una tortita minúscula. Con una velita usada así. Con un globito colgado del rincón desinflado, dando lástima. Esa es la fiesta que íbamos a organizar. ¿Y por qué el estado de estas criaturas? Es porque estuvimos ayudando aquí a la cocinar. Sí, sí, claro. Es para estimular a los niños en la tarea del hogar, señor. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. El cocinero educador es un poco descuidado, pero ya lo vamos a sacar bueno. Sí, sí. De eso no tengo ninguna duda. Usted es un verdadero ángel. Bueno, yo volví porque me olvidé el maletín, así que no los interrumpo más. sigan organizando su fetita y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias. Adiós. Chau, chau. 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 A ver. Agus. No sé si te diste cuenta que yo todo este tiempo me estu... ¡Ay, no, no, no! Estoy temblando. ¡Ay, no tengo miedo! ¡No tengo miedo! Vamos. ¿Cómo diría, Kili? Con un bombón como vos, largo el azúcar. No, no me la creo ni yo. Eh, a ver. Agus. ¿Yo? ¿Me llamaste? ¿Qué necesitas? Sí. Agus, decime, ¿me queda bien así el pelo? Ay, sí, estás re linda. Pero no te preocupes por eso. Va a estar todo bien, ¿sí? Después nos vemos. Chau. Yo soy un abo. Este está muerta conmigo. No te voy a enseñar nada. No te voy a enseñar nada. Bueno, bueno, bueno. ¡Llegó la torta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, muy momentito que los cumpleañeros tienen que soplar las velitas. Bueno, y para eso velitas chupetineras para los tres. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Eso es muy bueno, ¿viste? Llamá, llamá, llamá a los chicos. ¡Vamos, chicos! ¡Ya pueden bajar! ¡Ay, yo me he hecho! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Bravo! 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 ¡Qué bonita que tiene! ¡Bravo! ¡Qué churros que se pusieron los homenajeados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están preciosos! Así que chicos, ustedes se comen la torta que yo me los voy a comer a ellos. ¡No, no! ¡No! ¡No hay cuidado! Porque si te comes tres ñamos juntos por ahí te patea el hígado. ¡Wow! ¿Soplamos la velita? Sí. Espera. Quiero que Colin nos saque una foto. Kili como papá y Lili como mamá. ¡Bueno! Pónganse que yo le saco. ¡Foto, foto! ¡Vamos, foto! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vení, vení, vení! ¡Ahí están perfectos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Ahora qué les parece si cantamos el feliz cumpleaños? ¡No, no, no! ¡Algo mejor! ¿Cantamos el feliz cumpleaños? ¡Sí! ¡Que cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla los fritos! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Rivón! ¡Vamos! ¡Mirá, tres deseos! ¡Dos tres deseos! ¡Dos tres deseos! Bueno, yo pido que siempre estemos juntos y que nunca nos separemos. Yo pido que nos quedamos como una familia. Sí, como una familia de verdad. Con un papá cocinero y una mamá Lili Bardera. ¡Aaah! 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 ¡Comen las velas! ¡Bien! 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 ¿Sabés lo que me hace sufrir a mí? Tener un hermano tan tarado como vos. ¡Un abrazo! ¡No puede porque es tan duro! ¡Un abrazo! ¡Bien! ¡Ya llegué! ¿Estás acá? ¡Sí! ¡Julepe! ¿Qué hacés acá vos? Eh... Te estaba esperando, Agus. Eh... Agus, yo... Yo soy el duende de la isla. ¡Con é orange! ¡Oye! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡K iBus! Ya abrió la puerta, ¡vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Esto es... Esto es un bailongo candombiero No, sí, señor Panelli Perelli Justo nos agarra en plena clase de aeróbic Tres, cuatro Bueno, bueno, descansen un poquito, ¿sí? Disculpen la hora, pero como nadie contestaba el teléfono Viene sin avisarles La culpa fue nuestra por insistir tanto Es que queríamos comunicarle nuestra decisión ¿Qué? ¿Van a hacer la denuncia? Lo que vamos a hacer es una adopción ¿Querés desde ahora? ¿Y para el resto de tu vida ser nuestro hijo de amor? Para... ¿Entonces vos me mandabas las flores y las cartas? Claro, Agus, pero ¿por qué te sorprendes? Si ya sabías No, no sabía ¿Cómo que no? ¿Y la carta que me dejaste en el cuarto para mí? La... La carta no era para vos ¿Cómo que no era para mí? Sí, era para... Era para mí Agus ¿Vos pensabas que el de las cartas era otro chico? ¿Quién? Decime, ¿quién? No, no, por favor, no me preguntes eso Yo... Estoy muy confundida Por favor, perdóname, Jule Perdóname ¿Qué haces, Agus? ¿Qué pasa? Nada, nada Vine a tomar un poco de aire ¿Vos qué haces acá que no estás en la fiesta? No, nada Te juro que no me iban a comer a Paula con esa remera Traté de acercarme, entenderla como me dijiste vos Pero no me da bola Bueno, bueno, pará un poco Vos tampoco sos muy suave que digamos para decir las cosas, ¿eh? Mañana mismo te llevamos con nosotros a casa, ¿sabés, chiquito? Se quedó mudo de la emoción Pobrecito No, más que mudo quedó paralizado Pero, ¿cómo le van a decir una cosa así sin anestesiarlo primero? ¿Alguna objeción? Sí No Sí, no Bueno, pensaba que los trámites de adopción eran mucho más lentos Bueno, en principio va a ser un periodo de prueba para que se vayan conociendo Pero como los realtes son recomendados por el juez La adopción ya es casi un hecho No sabe cuánto se lo agradezco, licenciado Estuvimos tanto tiempo buscando un chiquito afín a nosotros Sí, no fue una tarea fácil, pero... Se nos dio Esto es un premio a tus méritos, Juancito Por lo que vi ayer, cómo te comportás y lo educado que sos No tengo la menor duda que los realtes son la familia ideal para vos Compadre, nos entendíamos hasta sin hablar Cuando veíamos en la calle inventamos códigos para defendernos ¿Y cómo eran? Tocaba una vez la chapa, era que estaba todo bien Si la tocaba dos, no te muevas ¿Y tres? ¡Raja! ¡Ay, pederado! También inventamos el vidrio Yo hacía así Y ella me respondía así ¿Cómo te respondía? ¿Cómo te respondía? No te rías, de qué te reís De nada Esta casi adopción no hubiera sido posible, Lili Sin su brillante idea, brillantísima idea De demostrar que los chicos de los hogares son educadísimos No sé por qué se me habrá prendido la lamparita de la Lili idea ¿Cómo? ¿Eh? ¡Chítanos con hora de andar miscachándola! ¡Ay! ¡Ay, don Lince! ¡Ay, nadie me había dicho que andaba ronroneando en esta sala! ¡Don Lince, le preparo un té! ¡No, no, le agradezco! Voy a ver a los señores Ya me estaba viendo ¡No, no se preocupe, don Lince, yo lo acompaño! ¡Cruzamos la ruta junta, don Lince! ¡Pero es enfrente! ¡Es que le abro la tranquila todo para usted, don Lince! ¡No, venga conmigo, don Lince! ¡No, mejor yo no tengo que terminar de hablar con la suya! ¿Y es que me han dicho que le gusta mi gente? ¡No, no, 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 no! ¡Dond Lince, no, 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 no! ¡Yo quiero demostrar de mí! ¡Venga, don Lince! ¡Ay! Aquí le traje un tecito especial para usted con un yuyo que no sabe qué Esos ojos van a rejuljitar como luminario, don Lince Bueno, muchas gracias, gracias, gracias Como les iba diciendo Los realtes tendrán una guarda provisoria Y si todo marcha, pronto les van a dar la adopción definitiva de Juancito ¿Les parece bien? ¡Ay, sí! A mí me parece bárbaro Porque un chimango menos va así a desvalorotar un poco el gallinero Y es un chimango menos Y eso está bueno, ¿vio? Porque está... Ay, cómo lo voy a extrañar Cómo perdo a su hueso Dejá de desubicarte y anda ya mismo para el hogar Ya mismo Resolve todo, dejá que todo esté impecable para cuando se vaya este angelito Porque si no va a haber despedida por partida doble, Teresita Volvé al estud, gaucho mal dormida ¡Fuera! ¡Fuera! Queda un espacio vacío con la partida de Julito ¡Juancito! ¡Juancito! ¡Julito es el mismo dolor! ¿Cuándo nos traen otro, Pereli? Ojalá hubiera más gente con su generosidad, señor hermano Tiene tanto amor por los niños que no soporta ver una cama vacía ¡Queda una cama vacía! ¡Es una cuota menos! De ternura y alegría Bueno, pero quédese tranquilo que pronto le vamos a asignar un nuevo chiquito Digo yo, Pereli, hasta que nos traigan al próximo palometín El subsidio lo van a reducir No, para nada ¡Ah, entonces, Pereli, quédese tranquilo! ¡Tráigalo cuando quieras, no hay apuro! Yo te metí en todo este lío, me quiero morir No, no tenés la culpa Quisiste hacerlo mejor Y bueno, salió mal Ya está Igual, vos quédate tranquilo Porque yo te juro de corazón De corazón que te voy a sacar de ahí Lo único que tengo que pensar es un gran Lili Plan No, no, Bardo, no hagan No quiero que los separen a todos Pero vos no querés ir con los espantes No, con esa gente no quiero ir Pero quiero que ustedes sigan juntos Hay que cumplir el deseo de cumpleaños de los tres chiquitos Está muy mal tu amiga con lo que pasó Mi compañera de trabajo tuvo mucho que ver con lo que pasó Por lo que veo, no te llevas muy bien Tan mal te caí esta chica Bueno, mañana paso a traer las fotos del cumpleaños Listo, chau Yo te voy a extrañar Pero como soy un capo, no lloro Vamos, chicos, tienen que ser fuertes No me quiero ir pensando que todos están mal Lo que pasa es que están todos mal, petardos Si a vos te llegan yo rompo todo Te juro que rompo todo Bueno, yo tampoco para hacer un drama, eh Todos sabemos que estamos acá despacio Y que a cualquiera nos pueden adaptar, eh Sí, sí, pero a mí me están adoptando porque soy un nerd No porque les gustan como es petardo ¿Qué nos vamos a quedar acá sentados? Hagamos un piquete, hago cualquier cosa, chicos Ya hablé con Lini Si hacemos bardo va a ser peor ¿Y vos, Juli? ¿No hablás? No, ¿qué querés que hagas? Si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada Juan, nos acabamos de enterar No podés dejar que te lleven como cordero atado Tenés que hacer algo, loco Tienen razón Bardo no vamos a hacer Pero esos ricachones se van a quedar con la gana De llevarse al hijito nerd, eh Agárrame Y mirá la que le acoge Levantá esa pata, che Que tengo que limpiar todo Y dejar limpito para la despedida de ese chimango ¿Vá? Qué jocos soy, mirá la cosa ahí ¿Cuándo hicieron todo esto? Que no me di cuenta Mirá que hizo un jodido Y ahí tengo que agarrar la cosa Y le voy a decir ¿Por qué lo limpiamos, eh? ¿Por qué lo limpiamos, che? Agarrá Y voy a limpiación con todas las cosas Dame esto que voy a levantar Ahora voy a llevar el tacho de basura Todo, agárralo de ahí ¿Eh? ¡Ahora! ¡Eh! 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 Pero, ¿qué? ¡Ahí la vas! Ay, Kilito Qué mal que me salió todo Bueno, por lo menos lo reconoces No Te pido, por favor, que hagamos una tregua Y que me ayudes Que me ayudes a pensar cómo hago Para que Petardo se quede con nosotros Cortala con la payasada, Lili Ponés los pies sobre la tierra Por el amor de Dios Si a vos no se te hubiese ocurrido Disfrazar a Petardo de Santito Todo esto no hubiese ocurrido Y estaríamos de fiesta Ya sé, metí la pata hasta los cuchuflos Pero, por favor, entiéndeme Que yo solamente quería ayudar Grabátelo en los cuchuflos, ¿sabés? Todo lo que se te ocurre Lo haces mal Así que lo mejor que podés hacer Es no hacer nada Mejor me voy a tomar un poquito de aire Ay, Kili Ni siquiera como amigo te tengo Al fin cambió nuestra suerte a Mateo Nos sacamos a ese animalito de encima Y seguimos cobrando el mismo subsidio ¿Y cómo pensás abrir eso ahora? Así ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Mateo! Que te voy a rebanar la cabeza Cualquier cosa antes de rebanar Mi mesa de cedro de Alaska Hacelo acá ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Cuidado la colombra! ¡Se lo rompe la cajita! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! 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 Yo sabía Yo sabía Que por algo Me había casado con vos ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Pero está vacío A Mateo el cofre ¿Eso puede ser? Hombres Se ahogan en un estuche vacío A ver A ver Ese papiro Este escarabajo Tiene la clave del lugar Donde quedó mi secreto Mejor guardado ¡Sí! ¡Somos ricos! ¡Gracias! ¡Gracias, tía Rupertina! No, no cantes Victoria Pieck Porque justamente lo que falta Es el escarabajo ¿Cómo? ¿Cómo? Marcel Marcel debe saber Cuando él se llevó el cofre Se le debe haber caído Por alguna parte ¿Qué es esto? Nada Es una porquería Que la voy a meter Como un fierro viejo Para comprarme la dosa La noche que nos echaste de casa Bueno, no es tiempo de reproches a Mateo No me interrumpas No me interrumpas Oh, oh, oh Sí La noche que nos echaste de casa Marcel no tenía el cofre Y cuando volvimos Sí, lo tenía Así que el cofre Lo debe haber encontrado en ¡El hogar! Bueno Aunque sea frío No voy a tener Mis floys son re calentitas Tomá Así ves bien de noche Y si llega a venir algún chorro Lo utilizás como pan Gracias, nanito Me voy a cuidar Como si fuese ahora, ¿va? Lardo ¿Por qué no esperás A ver que sea de día Para escaparte? Porque si te escapás de noche Puede ser muy peligroso No No, yo no le tengo miedo A la oscuridad Y eso ahora o nunca Porque mañana a primera hora Me vienen los cores No, no, Julepe tiene razón Voy yo, te acompaño Te hago el aguante Y cuando podamos volver Venimos Yo también voy Yo también No, no, chicos, paren Ustedes se tienen que quedar Si no se va a pudrir todo En el juzgado Cuando se calmen un poco Las cosas Y esos tipos No me quieren adoptar Yo voy a volver No va a pasar mucho tiempo No me lloren No, no me lloren Yo también te voy a traer Aguante los capos Aguante Escuchen una cosa Díganle a las chicas A Kili y a Lili Que Que no se ilusionan Porque voy a volver Y para ser más bardo que antes Me lloren No, no, no No, 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 no ¡Gracias!